El 29 de mayo de 2010 se anunciaba Love Live como un School Idol Project que debutaría oficialmente en la próxima edición de Gengeki Giz, siendo su fecha el 30 de junio de ese mismo año, con la publicación de imágenes de los personajes y el anuncio del primer single, siendo Sakurako Kimino su autora y Yuhei Murota el ilustrador. Diez años después, el proyecto sigue más vivo que nunca, gracias a Muse, a Aquars, a Nijigasaki, a los fans, a todos nosotros realmente, y al staff también, que están haciendo un excelente trabajo, haciéndolo gastar nuestro dinero. No compren nada de Love Live. Tenía allá atrás. Es gracioso porque yo compro, ¿viste? No, no compren. Así me la quedo todo yo, claro. ¡SAPE! Recientemente se anunció lo que sería Hello Love Live, una entrega que sería canon en el parte del universo cinematográfico de Love Live. ¿Qué dije? Que se suma al proyecto de Nijigasaki. ¿Cómo era el tema? Love Live Nijigasaki Gakuen School Idol Dokokai. Eso va a ser un spin-off, pero espero que llegue pronto. Para conmemorar el décimo aniversario de la oficialización de Love Live como proyecto, voy a hacer un top 10 de las mejores canciones que fueron para mí, claro, para mí, reitero una vez más, para mí, las mejores canciones de Love Live. Primero que nada, dos aclaraciones. La primera sería de que esto es un top y con el tiempo puede cambiar. Y la segunda es que no tomé en cuenta lo que son las canciones de las subunidades ni los singles. Estos van a ser las canciones que son de nueve personas. De las nueve. Ya sea Muse, ya sea Accords o ya sea Nijigasaki School Idol. Así que sin más preámbulo y sin sacarte tanto el tiempo, que vengan esos top 10 de las mejores canciones que fueron, para mí, las mejores. Tuve una pelea bastante jodida con lo que es el copyright, ya que me bloquearon el video cinco veces. Ahora, esta vez, la sexta, fue algo diferente, ya que le puse el video, pero solamente se escucha la música y le puse por enfrente lo que es la portada del álbum. Igual, solamente es la música, lo importante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sabes cuántas veces llore al escuchar estas canciones? ¡15! ¡Arre que son 10 dedos nada más! Acá termina este video, no sin antes decirte que vos, por favor, decime tus 10 mejores canciones de todo Love Live en la parte de comentarios. Ahí sí me podés decir lo de las subunidades y de los singles. Eso es a cuestión tuya. Y otra noticia es que también estoy trabajando ya en las 50 Tengo solo 10 dedos Bueno, imaginate que tengo 50 50 dedos 50 mejores canciones de Love Live que son para mí Las mejores, claro está Así que sin nada más por el momento Te despido, Senzuku Seijin Yosoro Karano Keirei Nos vemos, amigo Love Liveer Y espero que pases un excelente día Festejes como es debido ¡Gracias!